Oh 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 Una persona maravillosa, una amiga de hace años Y nos hemos enfrentado en diferentes situaciones Y nos hemos enfrentado en diferentes situaciones Y nos hemos enfrentado en diferentes situaciones Gracias. 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 Dijiste recién que de los veintipico años que llevas, tú también te retiraste un tiempo. Fue por alguna pena, por terminar algún trabajo, por terminar algún estudio. No, mira, no es que me hayas retirado. Para nada, nunca me he retirado. El tiempo que estuve alejado de Santiago fue cuando me fui a trabajar, cuando estaba estudiando un poco, estaba estudiando y se me hacía un poco complicado estudiar, compatibilizar el trabajo de lunes a lunes para poder pagar y todo el cuento. Me fui a trabajar a tabú, viernes y sábado, y que ahí se pagaba lo que he trabajado la semana completa. No es que me haya dejado de trabajar acá, o sea, de transformista, sino que estaba trabajando en otra ciudad. Ah, ok. Simplemente eso. Y solamente los fines de semana. ¿Qué estudió? En el colegio, no, no. Toda la gente se sabe, yo lo dije. No, sí, yo trabajo en área de salud. No voy a decir, no voy a decir en nada, ni dónde, porque después anda, entonces ya mandame para que le cambien, para que, oye, me podéis cambiar la hora, oye, no, no. Oye, me podéis ir a buscar el franco mastilla, tú. ¿Sabes qué? Se me olvidó el número del hospital, me lo podéis mandar. Oye, sí, de repente piensan que porque trabaja en un área, piensan que tú tienes acceso a todas. Y no es así, porque uno trata igual, trata de ayudar. Pero si un día no puedes hacer algo, obviamente, crucifican, te agarran a escuchar. Exacto, además que ella trabaja en una parte donde están, ella tiene conectada a la gente. Y si sale de ahí, se desconecta y ahí caga al hospital. ¿Tú vas? Exacto, así es, así es. Oye, y en este momento tu corazón está... Mi corazón late, siempre, 24-7, mira, siente. Póntelo ahí, tú has latido el corazón, mira, dale. Espérate, espérate, espérate. ¿Viste? Aún vive, late. Ya, pero ese corazón late por otra persona. Ay, mi corazón late por todo el mundo. O sea, eso quiere decir que Cristo del Santander es como... Vengan, bienvenidos todos. La yapo. Sí, la yapo.cl. La yapo, sí, pues. Mira, mira, mira qué bien. Pero me puse contenta porque somos de Cristo. Mira, te llegó... Gracias, mi amor. ¿Cómo es? Gracias, mi amor. Un Jack Daniel. Uno... No... Ay, pero bueno, si esto es un hueón de... Mira, y sin hielo, sin nada, Cassandra. Sin nada, tiene que ser al seco. Es sin hielo. ¿Cómo viste? Preguntas, sin hielo no tiene nada. No tiene nada, así me gusta el hueón. La verdad es que yo creo que eso no es, güey. Yo creo que eso es un tecito. Eh... ¿Lo quieres probar? Sí, puede ser porque igual... Puede probar por eso. Prueba. Pruebe. Se te va a usar hasta el resfrío. Salútero entonces, hija, de verdad. Vamos, vamos. Agradecí, viste. Yo soy piscolera. A mí me gusta el pisco. Me encanta el pisco. Salútero a ti, Claudito, también porque tú estás ahí con el... Oye, saluda a la gente también que está ahí viéndonos. Ya, perfecto. Perfecto. Que su voz poco se escucha, entonces tenemos que revestir todas las cosas que él diga. No tiene otro micrófono, viste. ¿Rico? Tú dijiste, repitan todas las weas que yo diga. Cállate, weona, dijo recién. Cállate, weona. Sí, weona, sí, esa wea, dijo el culiao. Ya me tomé un trago. Toma. Ay, me moqué. Ay, otra vez. Viste, si eso provoca la risa mía, se moja la gente. Me voy a poner estos letres también, me quiero ver intelectual. ¿Te imaginas? ¿Intelectual? No, si tienes... Ay, este tiene el mismo mal de nosotras. Sí, pues. La pata. La presbicia. Ah, tú eres el mal de la pata loca. El mal de la pata loca, una amiga mía. Le diagnosticaron ese... Estamos en vivo, corazón. Estamos grabadas desde ayer. Son las... Uy, llegó el cliente. Son 20 para las 10. Son 20 para las 10, corazón. Ay, te llegó el WhatsApp. Ay, no, espérate que sabés que estamos... Quería echarle... Díste que están las dulces. La casa... Pero ya, pero dale, si tú dijiste que hay que sentirte como en tu casa. Esta es tu casa. No, no, no. Eso. Que me gusta hacerle shampoo. A ver, ¿ese cuál es? Mira, está como la vieja escueradita. Mira, mira. Mira, este es como el chimbombo de la catioca. Mira, 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 prueba, prueba, prueba. ¿Cómo se llama? Sibral. Pero prueba, lo. ¿Cuánto vale esta wea? Ni siquiera... Prueba, lo. Este vidrio esta wea. Pero prueba, lo prueba, lo que vale 10 lucas la wea. Pruébalo. Gástate 10 lucas por esto y te andai cagando por 5. Pruébalo. Mira, gasto 10 lucas en esto de plástico y listo. Pruébalo. No, parece jagger la wea. Tiene puro gusto a hierba. Ah, esta está relleno. Sí. Esta es un agua de melisa. Esto va a calmar los nervios, wea. Lo que pasa es que ahora el medicamento me lo tomo líquidamente. Como que pica, como que tiene jengibre. Exactamente. Se llama Fyral Ball. Rico. Y sale una iguana o una lagartija, obviamente, un trago mexicano, es un whiskycillo por ahí. Una mezcla de algo. Está rico. Te quema, weón, y eso es lo que me gusta. Bueno, nos estabas explicando que tú nunca has dejado de trabajar, simplemente trabajaste en otra región. Y el tiempo que llevas, lo llevas perfecto. Y a mí me encanta. Yo recuerdo, ¿sabes? Que tú trabajabas con nosotros acá en Farinelli antes de ser divas de la Indistintamente. Tú estabas estudiando, tú dijiste, me voy a abocar simplemente. Y de hecho, cuando nosotros nos encontrábamos con la Carlos Albo, la que nos hace los trajecillos y todo. Bueno, la que nos hacía. Fumábamos marihuanita. La que fumaba, fumaba. La que tomaba, tomaba. La que culiaba, culiaba. ¿Cachai? Yo me iba, me iba a estudiar. Esta será. Tres weas mejor. Dijo, ya sabes que prefiero estudiar. Sí. Pero me iba con toda la pena, porque ahí me daban ganas de carretearse. A mí me gustaba estar con la chiquilla, entonces estaba ahí. Además nos juntábamos todos. El carrete vivo. Venía la Arianda, venía la, ¿cómo se llama? La Sabrina. La Sabrina. Estaba la otra. El Nani. El Dani. El Imán. El otro Dani. El Iván. El la. Aña. Aña. Sí, por la que, ay, me hice popó. La que se jugó a la final. Que le sacó manjar del tarro. No, yo no sé. Yo no sé si está todo. ¿Cuánto se le acudió el Iván? Ay, no, menos mal. ¿No sabía? No. Sí, ella le decían al pico la cucharita, porque era la que sacaba el último borde. La cuchara helado. La cuchara. La que te sacaba justo el pomo. Oye, ¿cómo vas a ver? Casandra, la cagai. Pero si la otra está muerta. Sí, pero está bien. Y esto que no cayó ninguna. La que decía que... Ah, mira, yo soy bien alcohólica. ¿Te acuerdas? La Fabi. Yo cuando tomo, no. Yo no me hago la hueona. Yo no me hago la hueona. Esa misma. Ay, me hice popó. Pero vos también está ahí hecho, ¿no? No. No, pero no con el maricón ese, po. Ah, ya con otro. Con un hombre, po. No, pero aún gay. No, pero está bien. Pero si da lo mismo. Si picos son picos, pichulas son pichulas. ¿Cómo? Sí, como jirafa recién nacida, Claudio. Sí. Qué rico. Me dejaron, me partieron en realidad. Ahí quedé con el síndrome de las patas locas. Que como que se me sueltan. Como que tenéis que... Yo me acuerdo cuando estaba ahí con ese problema. Que de hecho te habían como cosito y te dejaron como un nudito para afuera, ¿te acordás? Bueno, estaba recién internada en la clínica donde yo me fui a operar y me fui a ver si tenía regio los puntos. Y te ni la habían dejado como el nudo del globo para afuera, güey. Antes de que tenía el globito ahí. Sí, lo que pasa es que me cerraron como esos sacos paperos. ¿Cachó? ¿Por qué dejaron los hilos colgando para después se volvieran a apretar rato? Sí, claro, como los corsés. Sí, yo me acuerdo. Claro, estaba con los corsés, con los ojitillos así. ¿Cierto tiene más joyo que cuerpo? Es verdad. Es que por eso soy guitarrón. ¿Soy un guitarrón? No, si me lo dejaron más chiquitito. Porque a mí me descendió como dijo el Claudio, que me dejó así como Jirafa recién hacía, un joven oscuro, porque ya no se puede decir negro. Un joven oscuro. Oye, la gente está tan delica, no se puede decir nada. Esta me dijo en la tarde, ha llegado tanto joven oscuro a este país que dijo, yo quiero que me penetren. ¿El Claudio rey? El Claudio me dijo. ¿Queréis ser penetrada? Por un joven oscuro. Tiene que ser un joven oscuro. Está bien. O sea, ella depila jóvenes con el ano oscuro. ¿Estáis haciendo blancamientos también, o no? No, pero compra vinagre y un poquito de bicarbonato. Las dejáis hasta que hagan una efervescencia. ¿Cómo se llama esa? ¿Qué pasa ahí así? ¿La misma agua del salón? Con agua, con agua, esa hueá que se usa para el pelo, no, para el pelo. El agua. El Olaplex. Agua de rosa, agua. ¿Se acuerda de hueá? Agua oxigenada. Agua oxigenada. Sí, con agua, un poquito, dos minutos. Dice, dice, la CAS. La CAS cuando contó que se la pescó un negro, la dejó abierta. Me acuerdo de esa. ¿Cuándo? Sí, es verdad. Oye, que me veo blanca. En el canal, anda a maquillarte. No, mira, la casada se ve bronceada y está más pluma. No, oye, lo que me dice es que yo viajo menos. No, está bien, no. Eso es lo que pasa, que pasa encerrada en la clínica que trabaja tanto. Estoy negra para abajo. Esta dijo, ¿en qué momento acepté? Porque esta es la palabra. Bueno, si esa gente de la clínica nos está escuchando, yo fui a dejar un mensaje, sabe, a la clínica. ¿Estás leyendo bien tú? ¿Tenís los lentes? Sí. ¿Qué es el último comentario que hicieron en el chat? ¿Comentario? No, si no son mías, agüeyate, no uso lentes. No, si no son los míos. Con Cristo fuimos compañeras de trabajo en Parc Alauco. Sí, con la Pauli Ollarzo, por supuesto, Parc Alauco. Y el segundo día de conocerlo me llevó a buscar un ratito. La dejé afuera porque no la dejaron, porque era mujer. Y me esperó. No, mi amiga, sí, me acuerdo. Oye, un besito para Pauli. Qué rico que estés conectada, Pauli. Oye, sí, llama a todas las amigas de ese entonces, porque yo la vi entonces el día que esta quedó muerta en el cumpleaños. Dice que estarían a las 5 de la mañana y esto la regaló en tu show. Sí, porque cuando estuvo de cumpleaños yo le hice un show privado. Ah, yo pensé que le hubiera hecho el show en la calle. No, sí. ¿Qué? Él te dijo que me esperara. Él te dijo que viniera ahí. Ya, nos estáis quitando el hombre, todo lo que tenía el tajo abajo. Y vamos a los tíos, y súbete al auto. Y súbame el pico, no. No, no, a la Pauli. Un besito para la Pauli. Sí, Pauli. Cuente alguna infidencia de este personaje que tenemos en nuestro lado. No, no tenemos infidencia. Es que éramos como súper blancas, weón. Bueno, así como súper niñas buenas. Sí. ¿Y por qué te...? A mí me decían que... Exactamente, mira. Muchas gracias, Claudio. Mira, el Claudio está diciendo... Vamos a aclarar ese punto. Repítelo porque la gente no escucha. El Claudio... Bueno, el Claudio dijo que tenía la voz muy suavecita. Entonces, yo lo voy a repetir. Mucha gente dice que este personaje, por personajecillo que está aquí... Se me acordé de hablar de cómo el vecino de los Simpsons, weona. La idea que... Yo también se lo pregunté. ¿A cuánta gente le ha pegado? A ver, aclaremos ese punto. Este no es la lista. Lo voy a aclarar, lo voy a aclarar. Porque la gente dice, es que es violenta. No. ¿Qué es violenta? Yo no le pegué a la gente porque iba pasando y le decían... No, no. Ya. Yo me defendí... De la agresión. Pegué el segundo... Di el segundo golpe. Ah, ya, ok. En la mayoría de las veces. Y las veces que dejé a los weones casi mal, fue cuando me trataron de asaltar, por ejemplo, cuando me trataron de robar el auto. Ah, ok, perfecto. Igual fue de caliente, tengo que contarlo. Fue de caliente porque yo... Estaba de Uber ese día. Estábamos en el Club Príncipe, ¿cachai? Estábamos con la catíusca, qué sé yo, y tú, ¿cachai? Que la catíusca como que atraía a toda esa gente así, esos flightes ricos, la gente pasaba así como a cañería de cobre. Acito. Ácida. Claro, por supuesto, con gusto a pila. Rico. Bueno, la cosa... Hasta tú le pasabas el dedo y tenías un hongo de colón verde. Ay, me encanta. Y después los pasaba por un agar. Para hacer una siembra. No, oye, y resulta que un día estaban ahí unos tipos y como que engancharon conmigo, qué sé yo, y yo me tenía que ir porque tenía que ir a estudiar. Perfecto. Y salí de Cristo, qué sé yo, con la maletita, con el bolso, y los tipos me dijeron, ¿te ayudo? Y yo le dije, ya, y uno me llevó el bolso, el otro me llevó la maleta, me llevaron al auto, qué sé yo, oye, ¿y si vas a darme una vuelta? Y yo caliente. Le dije, qué sé yo. Nos fuimos para venir a Perú, qué sé yo, por ahí con los hombres. El que iba adelante era el más flight. El de atrás se notaba que estudiaba alguna cosa, no sé, era como bien educadito. Y el de adelante tenía una pichura, pero para dar, vender y regalar, como dice mi amiga. Perfecto. Oh, bien. Y tú te volvís. ¿Qué te vaya a querer ir para la casa? ¿Qué vas a decir? O sea, ¿nunca te fijaste en el hueón de atrás? No, se también fijaba, porque el de atrás tenía la cara, el de adelante la pichula, ¿cachai? Ya. Miraba ya una y le chupaba ya una. ¡Claro! Le dio el momento ja de me barato. Exacto, te juro, ¿no? Porque yo se le chupaba y de repente estaba mirando por el espejo porque le miraba la cara al otro que le miraba con carita bonita. Y el de atrás, y el de atrás, hueona, pero era chiquitito, así como, guau, 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 guau. Amoroso. Y resulta que de repente, de repente, miro por el espejo y el de atrás le hacía así como, como que no. Tiene barba. ¿Cachai? No, no, que no, que no, que no. Como que no hiciera algo. Y yo me empecé al tiro, y una se pasa el rollo inmediatamente. Y le dije, ¡ay, este me quiere cagar, dije yo! Ya. Y ya. ¿Lo saqué? ¡Te lo saqué! No me gustan los joyas con chicle. Me tengo que ir. No me gustan los joyas con chicle. Me tengo que ir. Y me dice, ¿pero por qué? Y me toma la mano. Y yo agarro las llaves del auto, cachai, voy a echar a andar al auto. Y me dice, ¿para dónde va? Ya, agarra. Me hace así, me dice, pasa las llaves conchetumare. Y yo así. ¿Qué conchetumare? ¡Ja, ja, ja! ¡Codazo! ¡Codazo, codazo! Y el de atrás, así. Y en eso el hombre como que me agarró la polera, yo abrí la puerta, nunca solté las llaves de la mano. Ya, ok. Y me agarra la polera y yo con la fuerza caigo al medio de la calle y me rasgo la polera por la mitad, que se yo, y salgo corriendo. Te rasgo el paño. Y yo, en la avenida Perú, así, puro edificio y todo oscuro. Y yo corriendo así, ¿en serio? ¡Me estaba soltando! ¡Sí, en serio! Y nadie, nadie, así como que ni siquiera se vendían las luces. Yo creo que las mariconas miraban por la cola. ¿Y qué parte del salto andaba y metía a vos? No, vean aquí en la avenida Perú nomás. Ella era del principio. Sí, de verdad. ¿La bomba y un poquito más allá? ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí mismo, a la vuelta del edificio donde vivían las abrinas. ¡Metra! Por eso conocía el lugar. Por eso sabía que era un lugar... ¡Abrina! Tipo. Ahí vivían en ese entonces. Ahí mismo, en ese mismo círculo. La cosa es que voy corriendo y paso un auto y el auto para. Y yo, ¡conche tu madre, por fin! Así le digo, ¡Auxilio, auxilio! Abre la puerta, abre la puerta de atrás y en el asiento de delante, la catiusca. ¡Toma! La catiusca, atrás se baja el enzo, iba manejando, iba la maire y iban como cuatro o cinco amigos de la catiusca que eran braite, iban todas petaditas y se bajan todas así. Yo era muy íntima con la catiusca y con el enzo, con todo. Y se bajan todos, hueona. Y yo, como mujer maravilla, hueona, me di vuelta así y veo que el guay se está bajando con el maletín de las maquillajes y yo me bajé así, ¡ah! Una pata. Ya. Pusimos todo y hueona se bajaron todos, bajó la maire, le pegó un botellazo, un hueón, qué sé yo, y la catiusca estaba dura y todo ahí. ¡Todavía no se baja! Andaba con la cajetiza, andaba con la cajetiza. No, 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 es que donde era cordial no se podía bajar porque estábamos meás curados. Estaba dejando pasar a mierda el asiento, mire. Bueno, te juro, y pasaron un par de segundos, hueona, que estaban jugando los hombres y los Paco nos rodearon. No, pero, y por eso, o sea, esas son las historias así como de que... Y volvió la catiusca a sentarse mejor y dijo, no, no, no se paró, no se bajó. Sí, eso es la minusválida. ¿Y cuando le sacaste el asiento a la Connie de Cardil? A la Connie, no. Ay, esa fue otra, cuando le pegó a la Connie de Cardil. No, yo no le pegué a la Connie. No, a la... Yo también le pegué a la Tania. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que la Tania... Porque son ridículas. La Tania, hueona, tenía esa mala costumbre de pegarte en el escenario y te pegaba a la... Sí. Hueona, aunque haya tenido, no sé, haya sido de edad y todo, hueona, pegaba fuerte. Porque era hombre, maricón. Maricón lo metoro. Así una mano. Entonces me pegaba y me pegaba. Maricón lo metoro. Me pegaba y me pegaba y hasta que ya yo no aguanté más. Y un día le dije, ¿hasta cuándo escucha? Me vaya a seguir pegando. Ay, es que el señor... Y me pego yo ahora y como que se me echó encima. ¿Ya? ¡Ay, qué voy a hacer vos! ¡Claro, qué le iba a hacer yo! Bueno. Pero abajo fue un par de charchazos, no. Ya. Ni siquiera fue así como una pelea, no. Fue un par de charchazos. Y me puse donde te maquillabas tú, atrás. Entonces ya no la dejé pasar. Me decía, yo me quiero ir, déjame pasar. No, no te voy a dejar pasar. Lo mismo. Y pasó por abajo gateando de los mesones. Yo estaba aquí. Ah, tú estabas ahí ese día. Ah, ya. Fue ese mismo día entonces. Ah, lo viste entonces. ¿Quieres pasar? ¡Pasa por niña! Si siempre hay una testigo, güey. ¿Te dais cuenta? No, siempre hay un testigo. A mí me dice el mismo chiste en el metro. Pasamos de cuando, en ese entonces era Callejón Los Valles. Hasta ahí nomás se llegaba. Callejón Los Valles. Y pasamos para adentro, para los túneles. Y llegaron todos los guardias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así salimos. Yo me hice la humillada y todo el hueveo. Pues maricón, porque apretó el freno. Toda la hueá. Salimos el 18, ¿sí? Salimos el 18 para arriba. ¿Usted sabe ir con nosotras, sí o no? Porque ellos íbamos para adentro. Íbamos para Joseph Mary. Ella no, porque ustedes van a ir a esto. Así. Pa, pa. Me rajé la camisa. Así te tenés que ir. Maricón, Julián. Pa, o sí, con. Te las merecís, Cassandra. ¿Yo? Te las merecís. No, también se las merecís. La agarré a Charly, porque la otra no podía ni agarrar a Charly, porque tenía toda la movilación viva. No podía nada. Y eso pasó. Y con la Connie, la Connie, no es que yo haya querido golpear a la Connie. No me di cuenta que era ella nomás con la rabia, porque estaba... ¿No le viste la piel? No. Fue un día. Con este tu madre más ala. Pero si este es un podcast, hay que hablar de todo. Sí, yo tenía su drama con el acné. Bueno. Bueno. Entonces, tuve un problema con el DJ. Con el DJ del Laxo. Pero él fue el que me tiró el cidilla, que discutimos, me tiró la weá, y maracaculeá, y como que me charxeteó, y ahí como que me tiró al suelo, de verdad. Yo me pegué en la espalda como con una botella. ¡Ay! Y de hecho tengo una cicatría ahí porque me enterré la botella. Ya. Y... Y Marí, te llamó, marcaba. ¿Te acuerdas que al lado del clóset que era tuyo, después pasó a ser mío? Hoy siempre a la que te ha estado hecha en mío. Bueno, la cosa es que ahí estaban las botellas. Sí, sí, se guardaban las botellas. Es como individual, esa express que yo desarrollo hoy en día. Y la cosa es que yo caí con los pies como que lo agarré y él lo boté. Y ahí me subí arriba y me pusimos a discutir, a pelear y tal. O sea, le hizo la media llave. Exacto. Pero ¿por qué me defendí? Exactamente. Entonces la Connie, cuando yo le estaba pegando a él, la Connie me dijo, pero a Cristian. Y yo, y la Connie ahí le hice la limpieza facial y quedó debajo. Y quedó lisita. Y ahí la tiró justo a la reja y se le volaron los dientes. ¿Esa es la del DJ? Sí. Sí. Pero ahí estarían varios, tranquilos. Sí. Todos los que se metieron. Porque yo no estaba... ¿A quién? A la Connie. A la Connie. Ya, ya. Está ahí que lo pate. Sí. Y quedó la cagada. Pero fue porque me defendí. ¿Por qué tengo que dejar que me golpeen? Bueno, hoy en día, hoy en día me da miedo. Así como que yo veo una pelea. Yo evito, me voy. Hoy en día hasta el año estás más operada que antes. Entonces ahora estás más de cuidado. No, no tengo ninguna operación. Pero sí tengo más edad. Porque los huesos están más débiles. Exacto. Las últimas veces que pegué, cuando me defendí, por ejemplo, el limón. También una vez un tipo me tiró una botella, qué sé yo. Me defendí, ¿cachai? Y terminé con la mano quebrada. Sí, ¿cuaca? ¿En la esquina? Porque le pegué así unos manotazos y me quebró con mi huesito. Le pegué así sin querer con la mano. Y se quebró la mano pegándole. Y una vez el acero también fue lo mismo. Sí, como que pegué una patada y me quebré el pie. Igual me fui a carretear. Me fui a un after y todo el cuento. Dije, no, ya estoy demasiado débil. No puedo. No, no puedo. Ya no me puedo defender más. Y gracias a Dios no me han vuelto a saltar. Una vez me hicieron la encerrona, pero como que me arranqué. Yo de hecho, y ahora te da miedo. Sí, me da miedo. Sí, sucede que cuando uno estaba en eso entonces... ¿No te daba miedo a ti? No, tampoco. ¿Pero ahora te da miedo? Me da miedo porque ya estoy operada. Estaba operada. Me preocupo de las tetas. Antes no le tenía miedo al bate. Ahora sí. ¿Sabes que nunca le tuve miedo? Yo me defendí con una tijera, lo que pasa es que no podía salir. Porque eran dos. Si tú peleas con uno, cero drama. Pero esos son dos contra ti. Te volvís más loca, po. Si tenías dos tetas, dos manos, dos piernas. Y tenía mis cosas. Sí, po. Pero vaya a estar así. Sí, po. Yo me preocupo de las guas que me sacan. Se son de valor también, po. No, ya a mí se me olvida todo. No, 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 no. Yo creo que... ¿Qué le está mandando un saludo? Un beso. ¡La Susi! ¡Susi! Es mi abuelo. ¿Es tu abuelo? Mi abuelo artístico. Toma. Sí, po. Padre de Leo del Mar. Exacto. Pero yo soy la mamá de la... ¿De la Susi? No. Yo soy la mamá artística. Mamá de la Susi. La mamá... No, está ahí fresca. Yo no. Yo le dije que le haga un palillo. Dijo la... La mamá de Leo Belmán y que su nombre es Kitana. Ah, verdad. Que todavía no sigue escuchando. Entonces depositen, por favor, porque hay que recuperar todo eso, porque nos van a demandar. ¿Cuenta Ruth? No. ¿Cuenta Ruth? Sí, ¿por qué no? ¿De verdad? Ya, bueno. Sí, púntale. Sí, me pueden regalar un premio, chiquillos. Pero cuenta Ruth, Cassandra, ¿cuál? ¿12 millones? ¿La de Juan o la de Juana? No, 12 millones, 267... ¿Cuánto? 12 millones, 267, 218 y es necesario el guión. ¿Guión? No, mentira, dos. Dos. Oye, Cassandra. Cuenta. Ahora que estás dando tu Ruth y preguntaste de Juan o de Juan, ¿tú ya hiciste el cambio de nombre? ¿Sabes qué? No lo he dicho todavía. Claudio siempre me... ¿Por qué? Estoy preguntando, pues. Exactamente, Claudio. Ah, Claudio dice, pregúntale por qué, pues, pregúntale por qué, pues. Y con gestos de Claudio. Y con gestos de Claudio. Pregúntale por qué, pues, pregúntale por qué, pues. Es porque, sinceramente, una vocal no me afecta en ningún sentido. Perfecto. He podido viajar a cualquier lugar, he podido entrar a cualquier lugar, porque la que tiene educación puede hacerlo. Y lo otro es porque no me afecta, en realidad. Siempre estuve y quise ser mujer y mi familia siempre me protegió. Y esa... Pero, momento, me protegió en el sentido de que, a lo mejor, sí, la idea de ellos era que yo no saliera a la luz porque, obviamente, iba a sufrir demasiado. Y lo que he querido sufrir es porque yo he querido sufrir. Porque yo me podría haber distanciado de mucha gente que no me merece y que valen verga. Entonces, uno igual va para allá. Es cuando te dicen, mira, ves que estás muy oscuro. Tu mamá te ha dicho, no te vas a ir por lo oscuro porque... Exacto, sí. Exacto. Y uno igual se va porque es por fiá. ¿Cachai? Entonces, de esas cosas, yo, tal vez, no me arrepiento. Y me hacen ser la persona que soy, la persona más fuerte que soy. Y entonces, yo no me he cambiado de nombre simplemente por eso. Y porque, miren, en un principio yo iba a pagar las 500 locas. De ahora que es gratis, yo menos quiero ir. Pero hay que ir con un abogado, hay que ir con alguien que te conozca. Pero hablamos con la madame. Sí, por tanto, sí la conozco. Entonces, ay, ¿cuál de todas? Es que conozco a todos. Es falsa, porque el registro, si bien hasta aquí no está abierto. Está a las dos. Esta se levanta a las seis y media. No, pero hay veces que se levanta a las diez. Sí, porque yo ahí la llamo. Ahí la llamo. Me dice, ¿qué? Me levanté, estoy atrasado, estoy atrasado. Pídeme el número. Estoy atrasado, me quiero levantar. Tengo una caña, hija. Crister, estoy fatal. No, ¿quién soy tú? Soy la Cassandra, huevona. Y esa, bueno, tú ya. No, pero, huevona, a ver, a ver, a ver. Ya, videollamadas. Ya, cuando me llamé, ahora me digáis la Cassandra, porque una vocabla no la afecta. Cuando me llamé, me dice, soy el Juan. Me tenís que decir, punto. O si no, te voy a cortar. No, mira, lo voy a hacer. Lo que pasa es que como tú también tenías problemas con el director del canal, yo también lo he tenido. ¿Por lo pago? Sí, entonces. No, mentira, es una broma. Y a la boca, la cara. No, es que mira, yo no quería venir a ningún programa del Claudio hasta que me den el premio que me, mira. ¿Te ganaste un premio? Me gané un premio hace muchos años atrás. ¿Con él? Con él. Pero viste, no está premio. Que la gente, que la gente lo dio. La gente lo dio. La gente dio el premio, la gente me lo dio, la gente me quería en ese entonces y me dio el premio. Por favor, pónganse ese reconocimiento de Criter Santander. Lo voy a decir. Y Claudio, Claudio me entregó un premio que después decía abajo, premio para, para, parándula gay. Era un premio que ya andaba ahí y yo, ¿cómo que no? Oh, no, ni siquiera le sacó. Lo tengo guardado y le tengo una buen chat o nada de esa Mask and Stay, se iba a borrar esa parte. Por favor, traigan el premio Crystal 2 y por favor busquen ese día cuando realmente sacaron el premio a la Crystal. Porque tenía más encima a todos los cafiches ahí votando en los computadores. ¿Te costó decir a todos los cafiches? ¿Lo digo o no lo digo? Eso quiere decir que Crystal Santander está soltera, pero Luis está... Oh, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo estoy pensando. Yo simplemente ya no voy a hablar más de mi vida privada porque la verdad es que... Pues hola, el tiro, me lo quieren quitar. No. No, lo voy a tener oculto mejor. Aquí nunca han querido quitar a nadie. ¿Ah? ¿Sí? Hola, corazón, ¿cómo va? ¿Cómo está, mi amorcito? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Hay aniversario, noveno aniversario. Jueves 18 de abril. Estamos invitadas. Estamos invitadas, me imagino. ¡Ah, estamos incluidas en el... ¡Ah! ¡Canta! No, es que hay algo que tiraron aquí que me hace mal. Al miscle, al miscle. Jueves 18, ya lo saben, chicos. Estamos de aniversario acá en Farinelli Divas. Farinelli Divas. Vamos a celebrar entonces de las 5 de la tarde porque va a haber un asado. Estamos celebrando cuántos años de la nueva administración, Fernando. Voto para la reina ese día. ¿Cuántos años de la nueva administración? Ah, de todos. Nueve años, entonces. De todo el hueveteo, nueve años. Nueve años. Sí, muérenle las piernas porque a mí nos vale de arriba. No me escucho. Muérenle la cola. Ah, pero abre el ojo. Muérenle la cola a la sirena nomás. ¿Cómo voy a cortar esta parte? ¿Estás en vivo? ¡Ah, también! ¡Sí! No, pero mire, yo se lo presto. ¡Ay, qué linda! Ustedes se vienen prestando cosas, yo las he visto. Solamente felicitarla. ¡Ah, no, no, no! Invitarlo para el jueves 18, que es el otro jueves, a las 10 de la noche. Por supuesto, un gran elenco. Paris Forever, Cassandra Romanini, Cristian Santander, Claudio Larson, Ivanka Di Lorenzo. ¿Qué más me queda? Irudro Guet, la Angie, por supuesto, y una sorpresa más que se integra al elenco de Farirelli. A las 10 de la noche. La invitación es para dos personas, no para cuatro. ¡Listo! ¡Nos vemos! La Fanny Grace. ¡La Fanny Grace! ¡La Fanny Grace va a estar en ese día! Nuevo rostro. ¡La Betty Davey! La Fanny Grace, de veras, ¿te acordaste? El nombre del Jano Alejandro Baez. ¡Uy, pero retrocedí, weón! Pero te juro que pasé por miles de rostros. Oye, ¿qué te dice al tiro? ¿Llegó el Nato con la media cara en el carrete? No, es que se la estaban cuidando. Es su cara, es su cara. Lo que pasa es que... Él estaba con un oscuro. Sí, lo que pasa es que igual como que lo dejan ahí como... Está en un cuarto como en un cuarto oscuro. La dejaron sin maquillaje, la dejaron media ploma. No, sea, más los con mi amiguito. Ay, ¿viste? Y mire, ¿cómo le decían mi amiguito? Amiguito, que me da trabajito. No, si no lo defiendo, weón, a los ramitos. Y si no, a los ramitos con los números. Mira, el Claudio se otoró y to... El Claudio dijo eso. Dijo el Claudio. Es que hay que repetir todo lo que dice el Claudio. Bueno, independientemente de que... Bueno, yo igual creo, espero tenerle aquí un día de invitada, que no hayan sido menos las peleas de Sabrina O'Donnell. No, pero a Sabrina le gusta, todavía sigue. Yo trato de evitar. Yo trato de evitar. Y de repente empiezo a pelear con la gente, pero de gusto, porque me aburro también un poco. ¿De pelea? No, pero ¿sabes qué? La Cassandra me causó el primer trauma dentro del transformismo. ¿Por qué? ¿Primero trauma? Porque la Cassandra, cuando yo la veía en el escenario, para mí era como... Ay, pero es que está igual. Y el GAAH gritaba con esa voz así de siempre y todo el cuento. Pero cuando yo empecé ya a hacer show... ¡El GAAH! Me gritaban. O sea, me gritaban... La gente... No sé. Me gritaban porque era el... Tintiririn, tiririn, tiririn. ¿Cachai? Del hueveo del triángulo. Entonces eso lo ponía. Yo nunca entendí porque también le gritaban el GAAH, pero... Eso lo ponía el DJ. No, no, no. Yo creo que es porque se comía algún huevón que revertía el GAAH. Tiene que haber sido por eso. Así como se comía el de la basura, tiene que haber sido también el del GAAH. Esa fue la pancha del solar. No, no, Cassandra, Cassandra. ¿Quién te firmó la puerta en el Farinelli? Fui yo la que le firmé la puerta para que ella se comiera el basurero. Yo me comía el amigo del basurero. El que manejaba. El chofer del camión. No, la Cassandra me causó como el primer drama, o sea, el primer trauma. Trauma. Porque yo la veía así como tan pulcra, todo mujer, mujer, mujer. Mira, la Cassandra se va a acordar de esto, porque yo creo que ya no lo hace, porque ahora es demasiado mujer. Entonces yo entré a un concurso y la vi desnuda. La vi desnuda y no se depilaba la vagina. Entonces es tan peluada, es tan peluada, güey, que me llamó tanto la atención. Y no, y que jamás me imaginé que iba a ver que tenía eso, que el clítorio sobre... Era la verutilla y el cif colgando. Y no sé si recuerdas que tú usabas como un pedacito de esponja. Sí, un pedacito de... Güey, como un pedazo de teta. De las tetas, la Cassandra se colocaba ahí como vagina y como que le marcaba con un... Y que a veces no tenía toalla higiénica. Y marcaba... Y usaba como unos calzones transparentes y con el plumón marcaba como la rayita. Le marcaba la rayita con un plumón. Entonces se transparentaba y se le veía como choro y después se sacaba la güeya y le colgaba. Choro. Ay, sí. Bueno, son güeyas que una in bed. No, pero son güeyas que una in bed. Ahora no, ahora no va a usar la esponjita porque deberías... Viste, viste, llora drag. Llora drag. Deberías, choro drag. Deberías usar la esponjita ahora para limpiarte cuando te cagas en el pico. ¡Qué sucia! El Claudio dijo... Estoy repitiendo lo que dijo. A ver. No, yo ocupo simplemente... No sé. A mí una persona que... Cuando me operaron... ¿Ya? Me dijeron póngase gasa. La gasa es muy cara. Siempre. ¿La toalla higiénica para qué? Esa toallita cuando te sale a las flores blancas, cuando te llega la regla, la primera regla se llama flores blancas. Entonces hay que usar el mismo car. Pero que jamás te va a llegar regla. Bueno, me llegó una regla. Me dijeron a usted, a usted lo que tiene, jamás le va a hacer flores blancas. Jamás. No le complica la letra, pero ella sueña con la primera regla. Salud. Salud. Oye, este... ¿Sabés que la lagartija estaba viva? Te la jodas. Ay, cabrón. Menos mal que esto dura media hora. Hacete un temita. Media... ¿Por qué no te bailas un temita, Claudio, de tra? Y esto está auspiciado por depilaciones, Claudio. Pero yo no sabía... Y la Fanny puso... Lee el comentario que puso la Fanny. Oye. ¿La Fanny... ¿La Fanny Gay? No. Ella se acordó. Ella se acordó. Jano, ella se acordó. Jano. Jano. Me voy. ¿La Cristina es tan profesional? La Cristina es tan profesional que se despiló la raja para ir al programa. Exacto. Y me puse media hueona. Jano, lo que pasa es que está coloradita. Entonces, ahora igual, como que estoy con sentimientos encontrados. Porque dije, puta, más encima voy a ir al programa y fui a gastar plata en depilando. Debería haberlo hecho por canje, con depilaciones, Claudio. Aparte, por último, más encima me hubieran como masajeado un poquito. Me hubiera pegado un brochazo. Sí, usted se pegaba un brochazo, una chupa ahí para adentro, la muñeca. No, no, pero fui porque tenía que hacerlo. Ya estaba media peluano. ¿Sí? Estoy chascona. No, no, no. Es que usted se mueve demasiado. Pero ahí sí. Es que la ve el... Sí, la gente sabe que es peruca natural. No, porque me bañé y tú sabes que cuesta, cuesta después el pelo. Más encima yo soy crespa, entonces quería estar lisa. Imagínate, por eso se depila allá abajo. Por eso lo complica, porque se depiló toda la... No, me dejó, me dejó todo. Esa es virutilla de pie. La que yo tengo es virutilla de losa. La que ella tiene ahí es virutilla de pie. No, la de piso, de piso, de tabla. De esa gruesa. La mía era de olla. Oye, claro, Dios. Mira, también se puso una esponja para este. No parece que trajo la olla con cera. Trajo la olla con cera. Ustedes, ¿vieron lo que estamos viendo? No tengo ni un respeto. Esa es la cuchara con que depila el ano. Ni un respeto. Me voy a volver a depilar, me voy a ir a tocar mañana. Me quedo una pelusa aquí, así. Qué porfea una pelusa. Ay, qué risa. ¿Qué otra pregunta? Si ustedes quieren hacer una pregunta, chiquillo, aprovechen el momento, porque yo simplemente les dejo... Pregunta, dice... Pregúntale a la Kristen si en la playa se lo puso al Nando. A ver, creo que... A ver, es necesario responder. Mi amor, eso fue antes de que se tirara a Pudahuel. ¿Por cuántas veces se tirara a Pudahuel? No, no, para el verano, para el verano el Nandito se fue conmigo a la playa unos días. Y lo pasamos re eje, pero no, por eso se lo voy a estar poniendo. No, pero tenía que... Tenía... No, pero ni siquiera por amistad, weón. Si tenía que dejarlo encerrado, yo me iba a acostar. Era por amistad. ¿Escuchaste? ¡Qué mala! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste un momento! ¡Nando, ven! Por amistad, entonces nos fuimos por amistad. No, mi amiga, no. Porque somos amigos con la Nando hace muchos años. Entonces... O sea, ¿también te comiste la polette? No, por la polette no. Pues mi amiga, no. Código. No, la cosa es que yo sí, pues yo me encerraba la pieza, me ponía a dormir y echaba bajo siete llaves de la Nando. Sí, porque vos cachás que estás sucia. ¡Ay, weón! Pero esta weón se tiraba del segundo piso, weón. Sí, pues. Te lo hacía como la cabeza. ¡Ay! Terrible. Terrible el riel. ¿Llegó? Mira, llegó la bandera aquí. ¡Ay! Con el polerón que nadie tiene. Todos tenemos ese polerón. ¡Oh! ¿Y justo iba a llegar? ¿Cómo lo digas? ¡Ganaste, policía! Tú, pero no nosotras. Viste, este se come un oscuro, anda con licencia médica. Por eso usted está haciendo prima de esta otra para que te ayude. ¡No! A mí la mañana mismo te atendimos. Oye, maravillosa, de todos estos años de que has trabajado en diferentes locales, en diferentes lugares de nuestro bello país, ¿dónde te gustaría regresar y por qué? Mira, hay muchos lugares que me gustaría revivir que ya no existen, como por ejemplo el Naxo, Bocara. ¿Dónde uno no tiene esa grabación? O sea, tengo grabaciones, pero son mínimas. ¡Veta Max! En ese tiempo como que no existía mucho la red social, no existía la red social. No, y te quitaban la hueá hasta las cámaras. Sí, las cámaras. ¿Cuál es la red social de lo más antiguo que es tuyo? El Fotolog. No. Mi Fausto, pero... Eso fue en el 2006, porque de hecho el del 2003 no está. Y Fotolog de Lucho, que salía con un brillo, con un Laura. Sí, me gustaría revivir el Naxo. El tiempo cuando estuviste tú, después ya no estaban y después lo tomó la administración el chino. El chino. Y la verdad es que yo también ahí lo pasé maravilloso. Increíble. Conocí gente muy buena, muy bacán. Y el público era, puta, era fiel. Los Martes era una hueá que se reflejaba durante años, años y años. Y el Bocara... Y después cuando esa primera administración se fue de los 13 años, ¿cuánto tiempo tuvieron ustedes? ¿Como 5 o 6? Yo estuve como 3, yo creo. Ya. Yo estuve como 3. Después me fui al Bocara. Ahí también estuvo la Bianca. Sí, también estuvo, al principio estuvo la Bianca. Y después me fui al Bocara y estuvimos ahí en el Bocara y lo pasamos regio. En el Bocara también fue parte así como de la parte de oro. O sea, ya cuando se había ido la Camila a la Heder, llegamos nosotros, estuvimos ahí súper bien y después cuando nos fuimos ya como que ahí fue decayendo. No es porque no hayamos ido nosotros. No, 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 porque se quedó la Ícaro. Pero es porque... Y después mató al viejo, lo mandó a la clínica y se murió. Ay, pero igual lo quiero. Y igual le tengo mucho cariño. ¿Al Ícaro? Sí. Mucho, mucho. Conmigo fue la raja. Yo lo conocí desde el primer día que llegó a Bocara. Mira la primita está... ¡Mira! ¡Llegó, llegó! Ustedes subieron... ¡Ay, me la bella bolsa! Ustedes, ¿vieron quién llegó? Ya, mejor, mejor. Pero, ¿sí? No, mi amor, mira. Pero, Claudito, próximamente, mira. Es que se escucha ahí. ¡Acércate! Usted va a ser... ¡No, no, no! ¡Ven, ven! Pero, ¿por qué venís con la cartera? ¡La cartera, dejárala! Siéntese ahí, yo le pasaré a este micrófono, porque próximamente, en esta camarilla, amiga, vamos a tener a este personaje. Mira, siéntese. Y te paso el micrófono. Vamos a tener a esta bella amiga, que simplemente ustedes la conocen porque... ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tengo que decir, po, weona? Bueno, próximamente, en... A ver, tranquila, porque no hay farándula que hay... A ver, tranquila, tú no me estés gritando. Oye, sí, pronto voy a estar aquí en este... ¿Tú? ¿Tu mamá, po, hija? No, po, vamos a estar aquí, por supuesto, apoyando a la chiquilla, justo a la Casandrita, no sé qué más va a estar, pero siempre tiene... ¿Qué más estás tú, po, la próxima? Ah, la próxima semana. Ya, po, ni un problema. Nada. Ay, mi herman... Ay, mi hermanísima, po. Mi única... ¡Oh, tenemos una! Mira con la pancha. ¡Oh, mira! Oye, ponle esto a dos cámaras, a dos cámaras. ¡A dos cámaras, por favor! Porque tenemos que mirarnos de frente. Ya. ¡Ay, mira! ¡Sí! ¡Jaja que arde! No lo puedo contarnos, no lo puedo decirnos. Un día estábamos con la pancha, ya estábamos vueltas locas, qué sé yo, y íbamos seguir carreteando, y se nos acabó el trago, por ponerle un nombre. Por ponerle... Por no ponerle bolsa. Por no... ¿Ya? Y, weona, y nos fuimos, íbamos caminar a mi casa, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, no... ¿Te deberías prueba? ¡Ay, disculpa, amiga, que tuve los nervios! ¡Pestillo de mí que voy a me... ¡Prueba, prueba! ¡Ay, no íbamos para la casa en auto con la Kristen! ¡No, la prueba, no! ¡No íbamos para la casa con la Kristen en auto, y de repente íbamos para... Nos fuimos por 10 de julio. Por 10 de julio. Porque nos fuimos por 10 de julio, porque hasta le encanta andar guayando, le encanta andar para la calle. ¡Ay, ya me hizo la culpa! ¡Ay, el maricón! ¡Ah, mira! Así me dijo, así como... ¡Ay, amigo, por que usted! ¡Mire, mire, mire los gestos! ¡Ay, amigo, por que no vas por aquí, porque hoy es un buen besito! ¡Ay, que le quiero tocar aquí! ¡Ay, ya, pues, ya! ¿Qué me dijiste? ¡Ya, pero yo me voy a bajar, porque a mí me gusta andar guayándole el auto! ¡No, y se empezó a echar la uña para atrás, es verdad, como la lanza! Me dijo, ya, pero no, en el auto no, porque no me gusta que me pueden robar el auto, así que mejor bajémosle y dimos una vuelta. Bueno, íbamos manejando, qué sé yo, y está ahí... ¡Ja, ja, ja, ja! No, y cuando estaba en el semáforo con Chito Mare, de repente... No, espérate, había un auto estacionado al lado derecho, un al lado izquierdo, y yo detrás, y no solo la maricona, así como, lo vi de abajo, así como... ¡Haciendo una bambuja! ¡La primera vez que te digo! ¿No, y la crítica es así a la mujer con el nombre de allá y yo con el nombre de acá? Sí, y se baja, se baja el del auto de la izquierda, se baja y al auto de la derecha le hace pa, 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 y el hombre cayó para afuera de la ventana así, y no solo así, si no te mato yo... No, weona, no se nos pasó hasta la cura, era todo yo... Weona, yo, pancha, dame una punta, me dijo, no, si no, a eso andamos buscando, no nos pierdas. No, weona, empezamos a hablar, empezamos a hablar hasta lento, no puedo creerlo... Krittel parte... Con Chito, no, no podía partir, negra, tú y me decís, 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 Y se llevó la bolsa Y se llevó la bolsa Panchita, yo voy para allá No se preocupe, mi amor Oye, viste que los calambres mentales llegan solo Güeyona, pero que me dejaste en negro No, pero si eso nos pasó de verdad Llegamos a mi casa ¿Te acordaste porque la viste in situ acá? Sí, mi chica de carretear Corre el sartén Ahí sí Ni siquiera ganas de carretear Quedaron, nada Nos fuimos a la casa Me fui sacando las pestañas en el camino La peluca, todo Y dijiste, sí, ni siquiera había estado Panchas debimos haberse los chupados Y total no iba a sentir nada Vos queríais mentiras descubrir Si realmente se les paraba el pico Claro, después de muerto Sí, pues Oh, qué negro No, de verdad, güeyona Quedamos negras nosotros con la pancha Y yo así La primera vez Que te di Güeyona, luz roja y el auto allá Acá y el otro saca la mano Y nos saca la pancha Y el al lado como que cayó Sus manos Eso quiere decir que Entre ustedes dos pensaban Que el hombre de la Puerta A Y el hombre de la puerta B Iban O sea El que gila una de ustedes dos Pero estaban en un Estaban peleando con nosotras Claro Güeyona, no De verdad De verdad ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Chris del Santander Quiero saber si alguna vez Has ganado algún concurso De Amiga y Rivales O has estado O... Están entregando He estado en tres finales De Amiga y Rivales ¿En tres finales? Dos finales Dos finales Y... Pero llegaste como segundo lugar Tercer lugar A ver La primera vez que estuve en Amiga y Rivales Llegué a la final contigo Ya, dale No, no ganó la Cassandra No De hecho, yo debería haber ganado Yo gané sí Yo gané el 2010 Gané enfermedades Gané dos premios por frase Y me puse las tetas después De hecho, no era una amiga y Rivales Era un bailando Fue el primer bailando, creo Entonces Yo, es que yo animé un bailando No, pero A Zulivan No, pues Entonces llegamos tú a la Zulivan Llegó la Zulivan Tú, yo Y la Connie Ya La Connie quedó en el cuarto lugar Yo hice un lift Que en ese tiempo ¿Te acuerdas que el foto tenía Los parlantes de arriba? Y el Leo dijo Cambien ese lift Cambien ese lift Y nosotros por fiar con el Cristian No lo cambiamos Yo toqué Me pegué los pies en el parlante Y me devolví No, no, se pegó No, ¿cómo me va a pegar los cocos, hueón? No, tiene que decir así No, no A ver Claudio, por favor No vamos a repetir lo que dijo Claudio Ay, qué terrible Bueno, y ahí quedé en tercer lugar Y tú quedaste con la Zulivan Y sacaste el segundo La Zulivan sacó el primero ¿Te acuerdas lo histérica que estaba ese día o no? Tú estabas ahí con el José Pérez Exactamente Y sabes que la Zulivan tenía una coreografía súper básica Pobre Súper básica Pero limpia La Casandra con el José Pérez Tenía una hueá más maravillosa Pero esta Mira, estaban así en el bailando Ella estaba con el José Pérez Ya, dale Tengo todo el vestido arriba Sí Dale Estaba así como La morir preguntaba Casandra, ¿estás lista? Y esta sí ¡No! Sí Y el José Le pegaba a los empujones Casandra, ¿estás lista? El José Pérez del búnker Sí, por el de búnker Sí, le decía a la Casandra Y el pie así huele Le gritaba por todos lados Y no podía No podía No podía En realidad Lo que hicimos en ese día Era una presión súper grande Era demasiado grande Y nosotras Nos habíamos arriesgado Con un lift Que yo ya me había caído Tres veces acá Porque por el patio Porque ese parrón Acá ensayábamos Yo también ensayaba acá Ensayábamos acá Entonces la presión Que yo tuve Desde un principio Fue heavy Heavy Y nerviosísima Nerviosísima En ese año Esos concursos Daban miedo Sí Era algo Nosotros competíamos Pero limpiamente No era como hoy en día Que puras peleas Y cosas así Puras peleas Puras chuchas Y si no Inclusiva hasta la buena Casandra ¿El backstage se la echa un poco? Claro ¿Cachai o no? No, pero ese tipo Se pasaba bien Se pasaba regio ¿Cachai? Y eran competencias limpias ¿Está ahí viva? Eran competencias limpias Ya, corazóncillo entonces Usted sigue trabajando ¿Dónde? En la cero No, en la cero Me fui hace como 6 años atrás En la cero En la cero estuve harto año No sé si 7 puede haber sido Ya, ok Como 7 años ¿Estamos en qué cámara? ¿Nesa o no está? ¿Fuiste con la indemnización De 7 años? ¡Claro! ¡Inventa! ¡Claro! Es como cuando Mira, ¿sabes que con la única indemnización Que yo me he ido Aunque digan que son flight Que caía todo el cuento Príncipe Mario Torres Que nos tenía A mí me tenía contrato El Nando Ruiz Y a la Mayra Era como indistintamente Pero él nos tenía contrato Con cartera en los vitón Y cuando él me despidió Del príncipe Porque yo me mandé un condoro Me despidió Me pagó todo como correspondía ¡Qué bueno! Con cortina Y nos fuimos todas Con varios milloncitos La Mayra El Nando también Que se fue con Lo de Mandó Y todo el cuento Sacó su platita Y ahí después hizo el Nando El escándalo con Con la doctora Esa abogada Sí Que fue con la cativa Que eran parejas Que se querían echar Que querían Quedarse con el jacal Algo así Así que ahí Sí El único lugar Que no había tenido Como contrato Oye ¿Qué opinas De la niña del jacal? ¿Sabes la historia? ¿Quién es la niña del jacal? ¿De quién me perdí? No te puedo creer Cuéntame la toda Sí La buscaron por Sierra, Mar y Tierra La mamá La pareja Las personas muertas Fueron Desenterraron Hueona Allá en la punta La chucha No sé Hueona Y al final Estaba metida en un jacal La descubrieron Porque tenía la peluca Muy limpia No te puedo creer Y ahí no había Boy Scout Yo creo Yo creo que Yo creo que la tienda Guasa la llevó para allá Bueno Fueron hasta ver Hasta los papeles De las 4 de la mañana Que llegan ahí Te puedo creer Te lo juro Y ahora se hace la digna ¿No se acuerda de esa parte? Esa fue la semana Que yo la llamé Toda la semana Para trabajar pues ¿Estás acuerda o no? La llamé La llamé La llamé Y dejó tirar la hueá Sí Y después me contestó El día jueves Es como cuando la Connie Dijo no puedo hablar Y se le habían pegado Los dientes ahí en la pared En la reja Y la otra También la llamaron No es que la botota Me cortó la peluca Tampoco podía venir a trabajar No, no se puede Pero chiquillo En realidad Yo creo que Con esta bella mujer Hay que tener otra noche Y otro encuentro Maravilloso Tenemos hartas cosas Sí Venir de buzo Después de hacer deporte De pasear a nuestros perros O de la perra interna Que tenemos Sí, sí Tengo hartos perros Tengo cinco perros Así que podría ser Cinco Cinco perros ¿Y Mario ninguno? Cinco, Mario Cinco O sea, son los dueños Los perros No voy a dar nombres Ni nada Porque no les voy a hacer fama Esta le dice Si no me deposita Te mato al perro Que esta yo creo Jano Voy a ir De esta semana Me toca villanas En el concurso De Dionisio ¿Estás en un concurso? Sí, estoy animando Estoy haciendo el backstage Entonces voy a ir de Chris del Santander La villana de los cinco perros Perfecto Te paso un vestido No, son de Singapur Como dijiste Son de Tailandia Ah, de Tailandia De Carola Gómez Oye, Carola Gómez Un besito grande para ti Al Dice Carola Gómez Al Dice Muchas gracias, Carolita Por traer estos diseños Tan lindos Que son hechos Para nosotros A manos A manos Son hechos a manos Y obviamente Me da lo mismo Que me digan Que me veo a cuatro horas Todo el cuento Pero Mi amor Usted lo puede pagar Simplemente Cualquier cosita Cualquier confirmación De vestidos Hablen con Arroba Carola Gómez Al Dice Hay una pregunta ¿Cuál pregunta? Hay una pregunta Dice ¿Cuál es su opinión Chicas En la percepción Del espacio Que está haciendo El Fausto En referencia A la gran hermana? Ay, yo lo encuentro Maravilloso Pero espérate Momento Te iba a decir una cosilla Nosotros tenemos Nosotras Muchas gracias Claudio Muchas gracias Claudio Tenemos a una amiga Entre Entre nos Que es Bianca Rinaldi Si a ti Te hubiesen ofrecido Por ejemplo Yo sé que Bianca Rinaldi Hace mucho rato Que no está En los escenarios Hace más de 10 años Por elección No porque No haya servido jamás Ella siempre sirvió Ella también fue Un punto de encuentro Un rostro Un rostro Un rostro De todos los locales Y también se la han comido Varios Pero sigue viva Pero o sea En efecto dominó Sigue siendo La que es Porque Te diste cuenta El otro día No Entre mujeres Nada Ni siquiera por una base Pero si la encuentro Que tiene un rostro Uno de los más hermosos A lo que yo me refiero Si a ti te hubiesen ofrecido Por ejemplo Yo te pregunté Si seguías Habías seguido trabajando A pesar de haber estudiado El Pancho siguió trabajando Sí, el Pancho Porque es mi amigo Y entonces Yo te pregunto Si tú Te dijeran Ya Cristel Puedes venir a la gran hermana Y llevas 10 años Sin maquillarte Sin nada Ahí está O tal vez Han pasado 10 años Y te hubiesen dicho Ahijada y madrina ¿Seguirías Participando en ese sentido? ¿O volverías a la gran hermana A demostrar quién eres tú? ¿O quién fuiste? Yo a la gran hermana Iría a la gran hermana Creo que le están dando Un espacio A todas las personas Personas que ya No están Dentro del ruedo De discoteca Pero sí estuvieron Que fueron unos grandes nombres Porque cuando yo empecé La Bianca Era una de las máximas Trabajaba en todos los locales En todos los locales La Pola La Bianca Tú La Baxi Eran increíbles Eran maravillosas Nicola, Francois En ese tiempo Era ese grupo Era esa generación Y sí, me encanta Van a sacar las chuchas Y van a sacar las chuchas A ti Ya que mataron al Bruno Así que tranquila No, pero bien Me gusta Me gusta el espacio Que están haciendo Aparte que son transformistas Las chuchas que son consagradísimas Que demostraron todo Y las nuevas generaciones Quizás no las conocen Pero tienen que aprender mucho de ellas Porque ellas fueron las que fueron pavimentando El camino de Todas las que estamos después Sí, mira Es que lo que pasa es que yo soy más vieja que ellas Pero resulta que Pero es que tú Esta es tu vida Esta es tu vida No, no Yo puedo entrar Tranquila Tú no podías entrar a trabajar de guardia El administrador es otro No el del lunar Así es que tranquila Te das cuenta Te das cuenta Me encanta Porque esto también es muy visible Yo siendo parte Yo siendo rostro de Fausto Porque yo soy del elenco estable de Fausto Felicito la idea De verdad Claudio me preguntaba Acaso yo entraría Acaso yo entraría No, si ahora me la van a tomar Ábremela Para puro hacerle daño, mira Me preguntaría ¿No entrarías a Gran Hermana? Y yo le dije Pero es que la verdad es que yo siento que La Gran Hermana Es como para las chicas Que no están en este momento En algún escenario Exacto Eso es lo que siento yo Exactamente Y yo si no estoy Es por una cosa de opción Porque yo sigo siendo parte del Fausto Pero yo por trabajo Porque estoy en turno Ese tipo de cosas No he podido oír Pero cuando tengo mis días libres Todo el cuento Estoy en Fausto ¿Cachai? O sea Yo creo que está junta Todos los días libre Y se va como cuatro veces de vacaciones En el año Paz hueona ¿Quién como esta? Cambia de estación y de vacaciones Ay no, que dura No, pero yo en realidad te entiendo Y me da rabia Porque igual yo estuve en ese proceso De que se afeitara mi tía Que yo tuve que hacer Me la imagino Que debe estar Se siente incómoda Se siente incómoda Le duelen los pies Yo le llamo a la cebolla Esta hueá La cebollita Que le decíamos con el Leo Por los tacos Sí, obvio Pero la Bianca Era de las que usaba unos zapatos Pero gigantesco A mí me encanta Y su cara Su actitud No, y su sonrisa Y su actitud La panchita del solar La calambre mental 1 Que estuvo recién aquí Le dijo Le vio las cejas Y dijo Ya, ya tenés que animar Soy la Bianca Porque se hacían las cejas Como muy cuadradas Y como Que te miras así A morir con el jabón Era algo súper característico De la Bianca Sí Muy caro De verdad Bianca fue ambitiona De varios locales también Exactamente Entonces Yo de hecho También tuve dramas con ella Eso drama Pero quién no va A tener problemas Con la Casandra Si hueona Una veta Andábamos para el paraíso Con la Sabrina La Casandra ¿Te acordáis? Vamos a trabajar a pagarnos Y la Casandra Era enfermante Le daba por pilliscar Y tú ibas así Y le pilliscaba Pilliscaba O te pagaba con un coco Y ella Nosotros con la Sabrina Nos arrancábamos Y esta nos seguía Y queríamos irnos solas Con otro grupo Y esta nos seguía Y nada Esta quería ir a curiar A la playa Y fumar marihuana Solamente porque esta hueona Iba muerta Y nos hueleaba Nos pegaba Nos pilliscaba Era como la mamá Pero nos vamos Ya Llévenme el bolso No había maricones para mí O sea perdón hombres Llévenme el bolso Y nos tiró el bolso Y nosotras con la otra Con el reflejo Con la Sabrina Si quedan mirando las dos Así mira Claudio Mírame Claudio Así Nos cae el bolso Y nosotras Lo tiraron para arriba Arriba un paradero De micro Ahí la Casandra Escalando un paradero Pero que más encima La hueá se cayó Y yo así Gritándole que haga la risa Me empujaron Me empujaron Volvieron a recoger el bolso Y lo dejaron arriba 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 del Del kiosco Con Cheto Mare Es verdad Y ahí me gusta Debería haber tenido Registro de esa hueá Haber grabado la Casandra Subiendo un kiosco Como delincuente Hueona Es verdad Pásame algo Con Cheto Mare Porque todavía andaba Con la esponja Ay saludos Chiquillas Hola Saludes Oye pero se ha pasado La hora y media Que eran 45 minutos Nomás Quizás no habían pagado ¿Cierto? Tráiganme otro joven Entonces No se hay nomás Más rato te hago un temita Otro trago Otro traquito Oye de verdad Oye ya Quiero preguntar acá Ante cámara ¿Puedo ir por el canje De la depilación Claudio o no? Claro ¿De verdad? Ok ya están todos testigos Voy por el canje Voy al retoque ¿Va por el canje Con la misma cera? ¿De la enana Que nombraste adelante? ¿De esa enana? No No Esta me está diciendo Pero sin cambio de cera Me nombró a todas las Que vaya por el canje Sin cambio de cera ¿Qué opinan ustedes corazones? Si supieran todas las Que me nombró delante Me dijo Les he depilado lo yo A todas estas Me las nombró Pero en hilera Oye corazón Sigue mi vida De verdad cuando quieras Un pinchazo de botox Un destartaje Avísame Porque si tenemos promociones ¿Sí? ¿Dónde? Ella me dijo Quiero blancamiento anal Donde Fran Bide Fran Bide Ella está pidiendo Yo conozco a Fran ¿Si lo conoces? Sí Ay amoroso Amoroso en realidad Y también debes conocer Pero nunca he ido a su clínica ¿No nunca? No Si queda cerquita aquí ¿Qué? Britney Stevens Britney Stevens Sí que tiene los pies grandes La Britney La Britney Hacías show En la época del Bocara Eran todas grandotas Eran como media amor Sí Eran amorfa Era como la ¿Cómo está la que está haciendo show Con la Fernanda Brown? Es que en la época del Bocara Tú no estabas ahí Claudio acá en Santiago Estaba en Iquique La tenían en Iquique ahí encerrada La tenían en alto auspicio Si me acuerdo Esta fue la última niña El jumper que encontraron Seguieron donde estaban Todas enterradas Era el gogo de Era el gogo Sí Ese día hizo de escolar Era el gogo de Espérate ¿Cómo se llama esta wea De que te saque una foto Claudio? ¿Cómo se llama? De la boya de De la covadonga La compañía De sexo urbano Era el gogo de sexo urbano Ya vos que te gustan esas weas Este iba a cambiar Todas estas veces Fue a cambiar todas estas veces El vidrio de No El vidrio del auto No Yo no puedo repetir No puedo repetir Lo que está diciendo Claudio Pero está hablando con esta otra Que eran compañeras de trabajo Eres entonces Sexo urbano Sí Yo era fotógrafo Está preguntando Si tengo todavía la foto De tu ano O de tu pene Así que O recibiéndolo No chiquillos De verdad Se ha pasado demasiado rápido La hora de este podcast En donde Por favor Necesito que el director General Que no vino hoy día Porque Fue la expareja de esta otra Que la enseñó a zapatear A Jenny Kike Ya El Oscar La Oscar de la OZ Entonces Yo estoy muy clara Que esta wea la van a editar igual Y esta parte no va a salir Con Chetomare Así es que Se la pueden freír Las weas Donde las tienen Y nos vemos la próxima semana Porque esta va a volver Y mi chiquilla Te amo Muchas gracias Por venir a reírte un ratito Yo también Yo te quería complicar la vida Juan Juan porque me dijiste Que una letra no te complicaba Mi Juanita No dime Juan y soy ambigua Mi Juan y Mi Juan y Amo Amo corazoncillo Ay que te estoy respirando Que te estoy respirando Que te estoy respirando Debería haber salido con mascarilla Te fue una mañana Si pues hay mucho respirar Ahora No importa si te estás dando un bigote Entonces No fue el tuyo Fue el tuyo Oye pero Se me fue un pelo para adentro Agradecer a la vida Por supuesto Tenemos auspiciadores Si ustedes quieren ser auspiciadores De este programa De este podcast A ver tranquila Esta noche volvemos De verdad Con este personaje maravilloso Oye podríamos invitar Quizá como auspiciador Maros Restaurant Maros por supuesto Maros Restaurant Podría auspiciar Este programa De Casano Romanini Te morí Te morí Si No Primero que auspicie Primero que auspicie Y pasamos los videitos Y te contamos una historia Si quedabas cerquita Donde trabajábamos Nosotras dos los días jueves Ya Charap Maros Te dejo la invitación hecha Para que seas auspiciador ¿Por qué no? Si también Si A todos los chiquillos Que ofrezcan Que ofrezcan Que ofrezcan Que vendan lo que sea Lo que sea En realidad Aquí estamos Nosotros Chiquillos ¿Tienen algún emprendimiento? ¿Alguna cosa? ¿Quieren ser auspiciador? ¿De verdad? ¿A qué? Acérquense acá Venga Venga el sellón verde Vamos Mira Eso perfecto Mira Auspiciador invitado Sellón verde Sí Aquí mismo Tome corazoncillo Vamos 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 Y es un ideacional Así Derechito Póngaselo donde se lo tengo que poner Y A esa cámara Esa es la suya La Cristina es de ella Y Lo estamos viendo las dos ¿Cierto? Sí No Cuando veas Ya Hola Hola Buenas noches chiquillas Buenas noches a todos Mi emprendimiento es Sabores de Calfucura Es una Es una cafetería Pastelería Que lleva en Maipú Los invito a todos Pronto a abrirse Sí Pero estamos Casi 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 Perfecto Vamos Van de dirección de Instagram Todo lo que usted quiera Y la dejamos invitada Claramente ¿Por qué no se escuchó? Sí ¿Cuál es el nombre? Sabores de Calfucura Sabores de Calfucura Sabores Sabores de Calfucura 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 Siempre nos complica No, nombre es raro No No, eso me suena como Sal Como Como No, como mono japonés La pido es Mapuche Mapuche Ah Te dije Vos dijiste Ella me dice Viste que me iba a pegar con Cheto Mare Sabores de Sabores de Calfucura 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 Un cura yo me comí Se llamaba Calfucura Sabores Entonces, ¿dónde va a estar situado? En Avenida Tres Ponientes Avenida Tres Ponientes 0144 0144 Como una de Maipú Como una de Maipú A dos manos de tu izquierda Sí Ah, qué regio, corazoncillo Entonces En el podcast de la Casandra Usted es auspiciadora Vamos con todo Para que la gente Las vaya siguiendo En redes sociales y todo Sabores de Calfucura Exacto Maipú Maipú El Instagram es el mismo El mismo Sabores de Calfucura ¿Con tu pareja? Sí, con mi pareja Un regio Todo No te puedo creer Maravilloso La próxima vez que yo quiera ver Cómo se amasa Te aviso Excelente Cuando me ponga la A En la vocal que me falta Ahí vamos a pedir ayuda A todos los pisadores Muchas gracias Muchas gracias Besito bebé Suerte para ti bebé Éxito Los sabores de Calfucura Me encantaría saber Con qué boxer andas Andas sin nada Ay, mira lo gringo Me encanta Anda con el Alpatacaya Ahí vivo Alpaquitay Alpaquitay No, ahora es Maros Maros restaurant Maros, Maros restaurant Cambiamos de nombre Bueno, chiquillos Esto ha llegado al fin Y las fiestas Te hacen pato Repito ¿Qué haces? Yo no voy a pasar ese dato Yo tampoco lo voy a pasar No, no puedo No, estoy lo que después me censuran No ¿Cómo voy a estar ¿Cómo voy a estar dando? ¿Cómo voy a estar dando? No, estoy loca Dando cosas donde Ahí donde Donde hacen No, fiestas de sexo en vivo Ustedes huevanas No, eso ya no se usa Mira, estáis huevanas Eso era muy noventera Muy noventero eso De bocara, no Pero tú eres noventera Sí, sí Mira, mira He ido, he ido, he ido Sí, mira Es así Se prisiona así Uy, 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 uy Como niños Tendrame de edad Ya para Y eso que Ella, ¿viste? Ella lo explicó Por fin vino un médico A decirme la picazón De la niña De que se le suelta De cal focura De cal focura No, chiquillos Muchas gracias Recuerden que esto siempre Aparece por YouTube Y obviamente Mi compañera de trabajo De la vida Mi chiquilla Te amo Por aceptar Esta invitación Y ser la primera De muchos Y nuevamente Dejo abierta la invitación Porque sé que esto Es como las juegas No hay primera sin segunda No hay segunda sin tercera Porque aquí no lo has dicho todo Faltan muchas cosas Porque Que este año Te traiga muchas cosas Yo sé que no has cumplido años todavía Pero Que obviamente Todo lo que tú Estás en tu mente Tratando de manejar Que se vayan cumpliendo las metas Que por favor No viajes tanto Porque me carga tu bronceado Y yo no lo tengo ¿Cachai? O sea Yo tengo el techo marcado En la espalda Y tú nada Entonces Nada Que te vaya regio Siga con su emprendimiento Con todo lo que usted quiera hacer Polarice los autos Para que no suba Cualquier hueón Ahí está Estoy pagando ahí La revisión técnica ¿Ve? Entonces Cuando el programa Realmente pague TVN Y pague Mega Y pague Televisión Podemos invitarte No sé A cualquier lugar Del mundo No, tranquila De verdad Chiquilla Te amé Algo que decir a sus amigos A sus seguidores Gracias por acompañarnos esta noche Gracias 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 Por la invitación Christel.Santander Eso ¿En todo? En Instagram Sí ¿En ex Twitter También? No tengo No tengo ¿Ya no tiene Badu? No, tampoco No, tengo solamente Manejo solamente Instagram Y de ahí se suben las cosas A Instagram A Facebook Y corté Me conché Tomara Porque Te conté Tom Sí Muchas gracias Por la invitación Yo sé que me está viendo Muchas gracias A uno de mis Seguidores Que me regaló Una entrada Bichota Para ir a ver A la Bichota Gracias 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 Por eso Yo no quería aceptar Porque de verdad Nunca me ha regalado Nada En la vida ¿Por qué no me regalabas A la Bichota? No Y me encanta Porque voy a ir A ver a la Bichota Y en primera fila Voy a estar a las 10 de la mañana Yo creo El día 20 Porque yo estaba buscando A un acompañante Que fuera a Galería El día 21 Porque Y de repente salió Esta persona Y me dijo No Ella estaba buscando Un acompañante Al final le regalaron Solamente había una Tenía una entrada Para Galería Y no tenía acompañante Entonces esta persona Estaba vendiendo una A Bichota Que es como cancha Así como Y me dice Oye pero vamos Y yo le dije No Igual es muy cara la entrada Y no tengo tanta plata Y me dice No pero te estoy invitando Vamos Prefiero una buena compañía Y ahí estamos Te quiero de Cristel Ahora con los cocos apretados No Todo el día Sin ir al baño Estoy loca Bichota Aprétate la pelota Gracias mis seguidores Los adoro Los quiero Tengo que agradecer Mucho a los seguidores De verdad que sí Vienen de Fausto A buscarte ahora Mira Aquí Es un misil Weona Hay gogos No hay que hacerle Vamos entonces Un besote Mis amores Despidámonos entonces Nos vemos Corazones de mi vida Chupérenlo Bye bye Estamos fuera Ya Me pican los cocos Ahora no podemos sacar Todas las weas Porque me pican las zorras Ay verdad que hay público Ay sorry